¡Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo! aquí en el canal yo soy Claudia y les voy a enseñar pequeños tutoriales que pueden hacer en su máquina casera el día de hoy vamos a hacer esta cartuchera con este detalle entonces si quieren saber cómo se hace pues miren este tutorial para este tutorial necesitamos cuatro elementos el primero va a ser lo que la tela exterior la tela exterior yo les recomiendo que elijan una tela que sea específicamente para almohadones sillones cartucheras etcétera porque es un poco más rígida y es un poco más gruesa eso nos va a servir a que nuestro proyecto pues tenga la forma que deseamos y se perdure más tiempo después de eso necesitamos elegir una tela de aforo o tela interior todo esto va a depender de la finalidad del proyecto si la queremos impermeable o con patrón o simplemente blanca como la tengo aquí aparte de eso vamos a dejar un zipper que sea más largo que nuestro proyecto este proyecto se basa en un rectángulo de 12 pulgadas por 10 pulgadas necesitamos que nuestro zipper sea más largo de 12 pulgadas esto porque porque si estamos iniciando a la costura al principio se nos va a dificultar voltear los proyectos y aplancharlos y hacer las costuras de asentamiento que son estas dos pues cuando ustedes tienen un zipper largo más largo que nuestro proyecto lo van a poder abrir voltear sin necesidad van a poder mover el carrito para poder coser sin ningún problema y sin ningún susto de arruinar nuestro proyecto y por último vamos a necesitar algo que se llama la entretela adhesiva que es esto la entretela adhesiva parece una lija pero cuando uno lo voltea por un lado tiene escarcha o goma porque porque esto se adhiere a las telas exteriores para darle más cuerpo a nuestro proyecto a mí la persona me gusta ponérselo más a la tela exterior pero sí puede haber proyectos que se le coloque a la tela interior y pues bueno un detalle extra pues va a ser este este pedacito de cinta entonces elijan un trocito que les guste y que vaya acorde a los colores de su cartuchera esto es comparable un detalle especial pues bueno aparte de todo eso vamos a necesitar pues lo básico nuestra máquina de coser alfileres algo para medir ya sea una cinta o reglas y también la tijera que recuerden que necesitamos que sea una tijera especialmente para tela porque si usamos la tijera de la casa lo que vamos a hacer es crear puntos ya que con ella hemos cortado pues papel plástico etcétera donde necesitamos es una tijera exclusivamente para tela para que la línea se arregla entonces con estos materiales vamos a hacer este tutorial para este tutorial vamos a intentar lo siguiente tenemos que hacer un rectángulo de 12 pulgadas o su equivalente que es 32 centímetros por 10 pulgadas que su equivalente es 26 centímetros vamos a cortar este rectángulo en las tres capas en la capa exterior de forro y la capa de entretengo ahora necesitamos el zipper que sea más largo que nuestro proyecto y nuestro pedacito de cinta más los demás elementos lo primero que vamos a hacer es pegar la entretela a la tela exterior los primero la acomodamos como deseamos y después lo volteamos porque no queremos que la goma se nos adhiera a la plancha en mi caso yo tengo que esperar 15 segundos para que se pegue pero ustedes siempre deben verificar el tiempo en el paquete que compren o en el lugar que compren esta entretela entonces bueno vamos haciendo esto poco a poco hasta llegar al final cuando ya tenemos entonces todo pegado vamos a cortar el exceso de entretela teniendo esta sección lista vamos a tomar nuestro zipper y lo vamos a colocar con el carril hacia abajo como lo vemos en la pantalla le vamos a colocar unos alfileres para darnos una idea de cómo tiene que quedar de recto el zipper con la tela cuando ya lo tenemos listo vamos a tomar la tela de forro o la tela interior y la vamos a colocar encima la idea es crear un pequeño sándwich entre las tres capas entonces por supuesto le vamos a agregar alfileres para que todo quede recto y así se ve al final las tres capas unidas esto es lo que ahora vamos a llevar a la máquina para coser vamos a usar el pie que es para zipper y lo que vamos a hacer es acercarnos lo más que podemos al carril del zipper entonces primero lo marcan con la uña y después ya lo pueden ir colocando hacen primero la puntada de seguridad y después van cosiendo toda esa parte pueden ir marcando con las uñas o con alguna herramienta para siempre saber dónde tiene que ir el piecito cosiendo llegamos hasta el final y recuerden que al final también tienen que hacer la puntada de seguridad que es para atrás y para adelante y así nos quedaría una línea limpia después vamos a voltear el proyecto como se ve en pantalla esta parte es un poquito dura porque la entretela es dura entonces primero lo que vamos a hacer es marcarla con las manos para seleccionarnos de que las telas queden rectas y cuando ya tenemos una idea entonces lo vamos a planchar yo les recomiendo entonces colocar un alfiler abajito como lo vamos a ver a continuación antes de a planchar entonces cuando la planchamos le hacemos una pasadita y después como ve a planchamos es de afuera hacia adentro para que entonces todo quede planito y de la mejor manera sin bultos y vamos ahora a hacerle una puntada de asentamiento que es una puntada que se va a ver por fuera entonces vamos a colocar de nuevo el pie de forma que quede lo más cerca posible al carril del cipe hacemos la puntada de seguridad y después vamos a ir cosiendo hasta llegar al otro lado en esta parte tienen que tener mucho cuidado que la línea quede recta porque esta puntada se va a ver y hacemos la puntada de seguridad al final y así nos queda por fuera y así nos queda ahora vamos a hacer lo mismo de la otra capa vamos a llevar la tela exterior al otro extremo de nuestro cipe nos aseguramos de que todo quede recto y le colocamos alfileres para coser y así nos va a quedar por delante y por detrás igual es como hacer un sándwich entre las capas y lo vamos a llevar otra vez a la máquina vamos a hacer el mismo procedimiento vamos a tomar el piecito para zíper y lo vamos a colocar lo más cerca posible al carril vayan marcándolo con un alfiler o con las uñas para siempre saber por donde debe caminar nuestro piecito mientras cosemos recuerden al final hacer la puntada de seguridad para que no se nos des cosa y al final así nos va a quedar con una línea limpia ahora vamos a hacer la puntada de asentamiento del otro lado para ello necesito abrir el cipe por eso yo les recomiendo que su cipe sea más largo que el proyecto que están haciendo para que este paso de voltearlo sea más fácil y cómodo para ustedes cuando ya lo hayan volteado tenemos que hacer exactamente el mismo proceso de aplanchar la partecita primero la marcamos con las manos y después vamos a planchar no se preocupen por las arrugas a este punto porque como lo vamos a planchar todo vuelve a quedar bonito y listo para coser recuerden cuando lo vayan a planchar es de afuera para adentro lo planchamos recuerden por atrás y por delante cuando ya tenemos todo listo entonces lo vamos a llevar a la máquina para hacer esta puntada muy bien entonces lo que vamos a hacer es colocar el piecito lo más cerca al carril del cipe y vamos a empezar haciendo la puntada de asentamiento después vamos a ir poco a poco cosiendo hasta llegar al otro extremo una recomendación es que siempre se guíen por el tamaño del pesito que choca con el carril si ustedes se mantienen de esa forma van a ver que la línea les va a salir recta en todo el proceso y así nos queda al final el resultado ahora vamos a cerrar nuestro proyecto lo vamos a hacer pues cerrando el cipe de forma que la tela exterior quede por dentro y la interior quede por fuera cuando lo tenemos lo vamos a apresar un poquito de esta forma porque le vamos a hacer un pequeño piquete de un lado y del otro lado esto nos va a ayudar a empezar a hacer el detalle de nuestra cartuchera cuando ya tenemos esos piquetes vamos a llevar ese piquete al carril del cipe pero algo muy importante la cabecita del cipe tiene que quedarse por dentro del proyecto debe abrir el cipe porque si no a la hora de coserlo va a quedar por fuera y no vamos a poder llevarlo otra vez al proyecto entonces repito cuando tienen el piquete llévenlo al centro del carril del cipe de esta forma y le colocan un alfilero para que para estar seguros de que la costura va a ser correcta como tal ahora vamos a agregar el pedacito de cinta a nuestro proyecto entonces en uno de los lados antes de ponerle alfiler vamos a colocar el pedacito de cinta como vemos en pantalla o sea en el medio de las cuatro capas como tal déjenle un poquitico afuera para que se pueda adherir bien al momento de coser cuando ya lo tenemos donde nos guste pues le vamos a colocar alfileres por todo lado para que no se nos mueva al momento de coser cambiamos el pie de cipe por el pie tradicional y lo cosemos a un centímetro del borde de la tela con una puntada recta lo llevamos de un lado del proyecto hasta el otro lado recuerden hacer la puntada de seguridad cuando llegue al cipe estén seguros de que los carbiles hayan quedado por completo yo les recomiendo que este proceso lo repitan de nuevo ¿para qué? para que siempre nos quede bien asegurado este proceso y lo mismo lo van a hacer con el otro lado de la cartuchera hacen primero una ronda y después vuelven a repetir esa ronda eso les repito para que el cipe esté bien bien asegurado a nuestro proyecto cuando ya lo tenemos todo así en pantalla le vamos a cortar el exceso de cipe y tirita ¿qué tenemos? pues con mucha paciencia cortamos el excedente para darnos cuenta cómo va a quedar entonces al final ahora vamos a medir de la esquina hacia el centro dos pulgadas y vamos a hacer una marca lo mismo lo vamos a hacer en las cuatro esquinas cuando tenemos la marca que la vamos a rayar un poquito para darnos una pequeña guía de igual manera eso no se va a ver porque es interno y hacemos el mismo proceso en las cuatro esquinas ahora antes de este kilo yo me di cuenta que se estaba deslachando la tela entonces lo lleve a la máquina para hacerle una puntada zig zag esta puntada previene que la tela se deshilache con el uso y además de que le da un buen detalle a estos bordes entonces ustedes también lo pueden hacer como para darle un detalle extra a los bordes de esta cartuchera muy bien entonces ya cuando lo tenemos vamos a hacer el siguiente paso vamos a abrir por completo nuestra cartuchera y vamos a expandir cada esquina y la línea que marcamos debe conseguir con la línea de costura de nuestra cartuchera cuando ya tenemos una idea de que vamos bien vamos a medirlo con una regla para seleccionarnos que cada lado de nuestro triángulo sea del mismo tamaño y cuando ya estemos seguros le pasamos una línea esta línea la vamos a coser en la máquina entonces es muy importante que nos quede recta así que tómense su tiempo para hacerla siempre seleccionen que los dos lados queden correctos porque bueno les voy a dar un ejemplo si no lo hacemos de esa manera cuando el proyecto termine va a verse así una línea recta y una línea como triangular una línea recta una línea triangular eso pasa por no medir de manera correcta entonces tómense su tiempo para medir entonces vamos de nuevo agarramos una esquina la expandimos la línea que dibujamos debe coincidir con la línea de atrás y medimos que cada lado del triángulo mida lo mismo y cuando nos gusta pasamos una línea y le colocamos un alfiler y ahora lo único que nos falta por hacer es llevarlo a la máquina para hacer la costura pues vamos a tomar cada punta y la vamos a llevar a la máquina y con una puntada tradicional vamos a coser primero la puntada de seguridad después la línea después la puntada de seguridad hagan esto varias veces para que cada esquina esté cerrada propiamente porque aquí es donde va a recibir más el estrés a la hora de voltearlo cuando ya estemos satisfechos vamos a cortar el excedente de esta parte dejamos solo un milímetro entre la costura y el borde y así se nos van a ir viendo cada esquina que vayamos cosiendo y cortando cuando ya tenemos las cuatro esquinas ya listas pues lo único que nos falta es voltear nuestro proyecto entonces vamos a ir volteándolo de forma que vamos a ir sacando cada esquina hay que tomarse su tiempo para que cada esquinita se le haga una línea recta entonces ya vayan haciendo una por una sacando cada punta hasta que nos quede a nuestro gusto como la entretela es dura así vamos a dar unos minuticos haciendo cada parte muy bien y así nos quedó nuestra cartuchera muy bien y eso sería todo por este tutorial recuerde medir muy bien estos lados para que al final nos quede la línea recta y no como triángulos como se los enseñe y pues bueno ese sería entonces el proyecto del día de hoy si te gustó este vídeo pues dale click al botón de suscribirte y obvio que al botón de like ahora si quieres más información entra a mi página web www.trashycloud.com ahí van a encontrar tutoriales de costura también curiosidades de los vestuarios más famosos por ejemplo ahí vimos los secretos que tiene el vestuario del personaje de Ceci Lannister en Games on Thrones y mucho mucho más así que los espero aquí en un nuevo vídeo o en alguna de mis redes sociales